Música Hoy tenemos algo bien interesante para ustedes ¿Quiénes les gustan los cuentos? Alce de la mano lo que les gustan los cuentos Bueno, pongan muchas de lo que viene ahorita Vamos a escuchar un cuento del voz ¿Qué parece? ¿Qué es lo que hay en el bosque? Díganme los animalitos que hay Será porque yo lo decido Convocó al oso, la abeja, el águila No los quiero más en el bosque El tigre aún trayéndolos con él a su vuelta ¿De qué se trata? De frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa Le contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo Y ese amigo eres tú Oh, sí, había un sapo, sapo, sapo Que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Que moría de frío Bueno, acabamos de culminar este proyecto de responsabilidad social en la Escuela República de Alemania Con la joven Cindy Araúz Sí, era súper maravilloso No tengo palabras para describir todo lo que siento en este momento Me siento súper feliz Ha sido un proceso muy, muy bello Todo desde el comienzo Las compras, los materiales Incluso venir aquí para colaborar con los niños Ha sido algo muy maravilloso Bello, bello, bello No tengo ni nada Bien, y recuerden que esto es parte de la responsabilidad social que tenemos que hacer Cada uno de nosotros, los ciudadanos Y del Cruzán Saludos